www.achiras.net.es, el portal de Girón. La buena hora ha sido analizado, revisado por las diferentes comisiones, por la comisión también de fiscalización. El Consejo obviamente tuvo conocimiento en lo cual en la fecha de la sesión anterior, al 9 de marzo, conoció y aprobó el cambio del objeto del contrato de financiamiento, la renuncia de la parte de que no se ejecutó del crédito y obviamente la solicitud de incrementar un monto para un contrato complementario de la obra. Obviamente como responsable del área financiera lo que me toca es solicitar la reforma respectiva porque ya está aprobado el rubro para el contrato complementario. El monto del crédito inicial de la obra fue de 292.797,05 centavos. El monto final del crédito según la resolución del BD es de 366.676,99. Entonces la reforma que por la fuente de financiamiento tiene que ser por suplemento de crédito es por 73.879,94. Entonces simplemente es continuar con el proceso para que exista la vialidad financiera para continuar ya con la legalización del contrato y por ende concluir la obra del mejoramiento del parque infantil. Va a incrementarse ahora el rubro de 73.879,94 y va a ser a través de fuente de financiamiento del grupo 36 que es obviamente préstamo del Banco de Desarrollo por los iguales 73.879,94. Como ustedes saben el presupuesto como tal con ese complemento, con ese presupuesto complementario se eleva y eso amerita una reforma a más por ese crédito que viene. Si bien teníamos entendido lógico el incremento que existe de esta obra ya se ha justificado de parte de los responsables y lo que decía la ingeniera no se hizo la devolución del dinero que no se ocupó al Banco de Desarrollo y ahí ya se restó, es decir, no se devolvió lo que se va a ocupar adicional para terminar el parque. Teníamos aprobado el crédito por los 825.000, estaba distribuido en las tres obras de regeneración y del parque infantil. En diciembre se hace la reducción por las tres obras de regeneración, entonces en el presupuesto se consideró el ingreso del parque sobre 292.000 dólares. Al generarse un contrato complementario ya no es el ingreso por 290.000, son sobre los 366.000 dólares, entonces necesariamente se tiene que aprobar eso y ahí viene una reforma al presupuesto por suplemento de crédito.